El corazón no lo mira, ahora sí no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, yo me iba a la pedir Quédate otra vez, el corazón no lo mira Ahora sí no se olvida, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, el corazón no lo mira